Sin tatuajes, que se encanta. Bueno, busco la mujer ideal para mi hijo. Primero me tiene que enamorar a mí. Quiero para él una buena loba en la cama. Y cocinera. ¿Existe la nuera perfecta? Por mí no. Coincido con mi madre, no. No he sido nada. Es que no. A mí no tiene nada, bolsa. Yo quiero un novia, no un padre. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Estreno muy pronto en Cuatro.